Hola, hola, espero que estén bien. Yo estoy aquí preparando el almuerzo para mi familia y quise conectarme un ratito pues para compartirles lo que vamos a preparar el día de hoy. Voy a hacer unas tortillitas palmeadas o más bien tortillas de maíz y voy a hacer fajitas de pollo, así que quédense conmigo para que pues me acompañen en esta preparación. A mí me encanta cocinar y estar conversando con ustedes, así que vamos a comenzar. Yo voy a medir una taza de harina de maíz. Yo utilizo esta harina de maíz que a mí me encanta. Es maíz deshidratado y 100% puro. Entonces vamos a poner por acá una taza de harina de maíz. A mí me gusta muchísimo el color que tiene esta, pero si no tienen esta que es amarilla, pueden utilizar la blanca y les queda perfectamente igual. Lo ponemos por acá. Hay gente que le pone sal a las tortillas. Yo no acostumbro ponerle, pero si a ustedes les gusta pónganle sal. Y aquí medimos una taza de agua también. Esto hay que mezclarlo sumamente rápido cuando colocamos el agua porque si no, resulta que se nos puede hacer algún grumito. Entonces lo que yo hago es mezclar muy, pero muy rápido y dejo reposar por 15 minutos la masa ya hecha. Esta es masa hecha con harina de maíz amarillo. Entonces aquí coloco el agua y como les decía, esto sencillamente se mezcla súper rápido. Queda líquido al principio. Como pueden ver por acá, ustedes dicen, esto no me va a salir, tengo que poner más harina de maíz. No, no tienen que poner más harina de maíz. Ella va espesando rápidamente, va absorbiendo el agua. Y pasados 15 minutos nosotros tenemos una masa perfecta para poder palmear las tortillas que salgan deliciosas. Pueden hacerlas palmeadas o pueden hacerlas con la maquinita. Generalmente yo las hago palmeadas porque soy campesina y a mí me enseñaron a hacer las tortillas palmeadas, pero si quieren pueden hacerlas también en la maquinita. De hecho que hoy voy a utilizar la maquinita para poder hacer las tortillas de maíz. La sal es al gusto, totalmente al gusto. Yo aquí pondría como una media cucharadita. Ustedes pueden ir probando y que digan, este es el punto de sal que a mí me gusta y eso es perfecto. Cuando pasó el tiempo, ustedes van a tener una harina de maíz perfecta, una masa perfecta para poder hacer las tortillas. Entonces, como les decía, esto es muy al gusto. Yo ya aquí estoy haciendo unas adelantando. Vean qué lindas como se están inflando. Vean qué belleza. Bueno, ya se me pasaron de dorado. Pero vean mis tortillitas, todas ricas. Yo no sé si ya todos ustedes almorzaron, pero por acá no hemos almorzado. Estamos haciendo el almuerzo. Y les agradezco pues que me acompañen. Ahora sí, yo tengo la maquinita. Vamos a ver si puedo mostrarles. Esta maquinita famosa que utiliza mucha gente para hacer las tortillas. Generalmente yo no la uso, pero hoy la vamos a utilizar. Hoy nos van a llamar tortillas palmeadas. Las recetas, me están preguntando si puedo compartir. Las recetas están en el muro. Busquen Chef Selenia, le dan me gusta y les comienzan a llegar las recetas. Y una notificación. Acá nosotros cerramos esto. Hay que poner dos plastiquitos, porfa, y que sean algo gruesos, porque si no, no les van a quedar. Vamos a desprender el primer plástico. Y ahora sí, que esto no se me quede pegado de las manos. Estaba tocando. Ay, 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 ay. Aquí va. Ahí está. Déjenme ir a lavarme las manos. Muy importante, no pueden tener ningún trazo de masa en las manos, porque se les va a quedar la tortilla pegada de los dedos. Tienen que estar las manitas limpias y vean qué cosa tan extraordinaria que digo hola y comienza a llover aquí. Qué cosa. Ya comenzó a llover en Curridabat. Ayer llovió torrencialmente. Y hoy de nuevo ya comenzó a llover. Vamos a ir prensando otra tortilla. A esta ya hay que darle vuelta. Y vamos a colocar esta otra. A ver si nos va mejor. Poniendo esta tortillita en la sartén. Aquí va. Ay, Dios. Esto está cómodo. Vamos a dejarla un momentito acá porque ya acerqué mucho a la otra. Vamos a ver, vamos a ver. Listo. Y así nosotros las vamos a ir colocando en la sartén hasta terminar y que les queden bien bonitas. Cuando ustedes les vuelven a dar vuelta, lo que hacen es presionarlas un poquito. Y entonces las tortillas les van a quedar así como abiertitas por dentro. Esto es lo que uno busca cuando hace una tortilla. Como que se infle, que queda bien bonita y como que quede doble. ¿De acuerdo? Que haga una palmeada. Ay, señor. Lo que pasa es que yo cuando hago tortillas, palmeadas no las hago tan pequeñas. Voy a intentarlo. Vamos a intentar hacer una tortilla palmeada, santísima. Vamos a ver si esto no se me mueve mucho. Uno tiene que sostener con el borde de la mano. Voy a hacerla más grande porque no estoy acostumbrada a hacer tortillas pequeñas. Es que para el almuerzo no me gusta hacer las tortillas tan grandes, entonces las hago ahí. Pero vamos a hacer una palmeada así. Ustedes sostienen con el borde de la mano la masa pues para que agarre la formita redonda. Es demasiado, para mí es mucho más fácil hacer las palmeadas que hacer las tortillas con la máquina. Pero también ustedes me han pedido que les haga tortillas en esa maquinita. Aquí voy palmeando tortillas. Ustedes querían ver una tortilla palmeada. Aquí la tienen. Que yo no toque esa sartén porque si no me voy a terminar quemando. Pero acá la tienen. Me encanta palmear tortillas además, pero como un hobby, digamos que no me contraten a hacer tortillas palmeadas porque al rato me gusta también hacer muchas cosas dulces y qué sé yo con la misma harina de maíz. Entonces, bueno, déjenme hacer de todo un poco. Les dije que vamos a preparar fajitas. Entonces, mientras estas tortillas van estando, nosotros vamos a trabajar en una sartencita aquí a la par. Voy a cambiar esto de posición porque vamos a trabajar en esta sartencita. No vamos a desviar las tortillas. Pero vamos a trabajar por acá nuestras fajitas. Yo tengo fajitas de pollo ya partidas y tienen sal. Lo que vamos a hacer por acá es poner un poco de sazonador completo. De este utilizo yo. Entonces vamos a poner un sazonador completo. Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, muchos saludos. Aquí voy a poner como una cucharada de sazonador completo. Esto ya tiene todo, entonces, pues, se me hace muy fácil. Yo creo que a estas ya hay que ir dándoles vuelta. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ven qué linda se infló? Vamos a darle vuelta a esta otra. Y ustedes pueden hacer esto con un pañito o con algo. Yo, pues, ya tengo las manos acostumbradas al calor, entonces no tengo ningún problema con tocarlas así calientes. Pero, como les decía, pueden utilizar un pañito. Si hacen las tortillas palmeadas, hay que poner la parte que palmeamos hacia abajo la primera vez. Voy a explicarles esto para que también se les inflen perfecto. Perfecto. Vean esto. Vean esto. Es una delicia. Vean esto. Vamos con la que erizo la señora chef. Acá va para abajo la parte que palmeamos. Pues, para que se infle esto, lo vamos a dejar por alrededor de unos 30 segundos de este lado y le damos vuelta. ¿De acuerdo? Las especias escasú las pueden conseguir en supermercados, en automercado de condimento leña y en choppers. Hay condimento leña siempre que voy. Así que ojalá que los puedan encontrar. Obviamente yo ando aquí por el área de Curridabad. Yo voy al de Plaza del Sol y voy al choppers de Zapote. Y ahí siempre encuentro. Vean esto. Aquí me quedé porque cuando la tortilla comienza a tener unos puntitos más oscuros es cuando ya casi es el momento de darle vuelta. Mi cocina es demasiado caliente. Vamos a bajar un poquito la temperatura. Acá le doy vuelta. Y ahora sí hay que dejarla ahí unos dos minutitos para que ella se cocine de ese lado y luego se pueda inflar perfecta. Acá íbamos con el pollo, lo vamos a mover un poquito y requerimos de una sartén bien caliente. Y me encanta hacerlo con aceite de maní de Natura 506. Es un espectáculo hacer unas fajitas de pollo y ponerle aceite de maní. Este aceite está en los supermercados en el área de aceites. Ustedes van y lo buscan. Es trenzado en frío y le da un saborcito tostadito delicioso. En las fajitas el calor tiene que ser alto. Me están preguntando. Tiene que ser alto para que no vayan a soltar líquidos. Pongo por acá mi aceite de maní. Y voy a buscar, vamos a buscar esta y esta para tener a mano. Oigan, esto está super caliente. Ya es momento de dejar caer por acá las fajitas. Tengo aquí un par de pechugas de pollo. Y vamos a ir moviéndolas rápidamente para que no suelten agua. Ellas no deben de soltar agua acá en la sartén. Tienen que quedar selladas para que queden realmente deliciosas. Si ustedes hacen unas fajitas y las fajitas comienzan a soltar agua en la sartén, pues no les van a quedar igual. Mantengan el calor bien alto. Estos son trocitos de pollo muy pequeñitos. Traten de hacerlos todos parecidos. Y entonces se van a cocinar relativamente rápido. Acá las vamos moviendo. Muy importante. Hola Cindy, ¿cómo estás? Hola Vi, saludos, gracias por estar conmigo. Estoy cocinando el almuercito de hoy. Tengo un par de pechugas partidas a lo largo. Condimentadas con sal marina. Estacionador completo. Las pusimos aquí a calor bien alto. Muy importante para que no suelten agua. Para que suelten lo mínimo. Que pierdan muy pocos líquidos. Y que queden jugositas. Acá las estamos moviendo. Para todos lados. Para que también el vapor salga con facilidad. Y vamos a esperar a que comiencen a tomar un colorcito dorado. A veces parece que estas recetas son súper sencillas. Pero hay un montón de gente que nos las ha solicitado porque se casaron en Navidad. Se casaron el 14 de Febrero. Y ahora nos invitan a aprender a cocinar lo básico para la familia. Y bueno, aquí tienen estas deliciosas fajitas que me les van a quedar súper ricas. Si las hacen así, vean. Que ya estos crocitos comenzaron a dorar. Eso es exactamente lo que buscamos. Que tomen colorcito dorado. Y yo tengo algunos otros ingredientes que quiero poner por acá. Ya sé que hay gente súper delicada que no les gusta nada. Pero las fajitas. Pues si les dedico a ponerles de todo un poco. Entonces yo tengo cebolla blanca y cebolla morada. Si tienen de solo un tipo, no pasa nada. Podemos utilizar de solo un tipo. Chile dulce. Y tengo tomate en filitas. Porque a mí sí me gusta que queden como ruposas. Si quieren ponen chiles a la peña. También un chilito por acá no sale mal. Sentaría perfecto. Y bueno, ya vamos a rensar las tortillitas que tenemos por ahí. Porque las dejamos en abandono. Pero ya las vamos a rensar. Vamos a cubrir esto solo por unos momentitos. Para venirnos para acá a ver cómo va nuestra tortilla. Y a ver si esta, a pesar de que la hayamos dejado como que en abandono, se va a inflar. Presionamos. Y ahí va. Ahí va para arriba. Vean qué bonita. ¿Quién no ha almorzado a esta hora? Me preguntan si siempre hay que dejar la cocina a fuego alto para que el pollo seque toda el agua. El pollo en realidad no debía de soltar agua si está a calor alto. Lo que buscamos es sellar los líquidos o los jugos del pollito dentro de cada fajita para que cada fajita quede jugosa. Que no se sienta un sabor como a pollo hervido. Vean, aquí está la tortilla. Vean, aquí está la tortilla palmeada por la que ustedes preguntan. Vean esto. Vean cómo está de infladita y de bonita. Yo la voy a dejar dorada y yo la voy a dejar dorar. A mí sí me gusta dorada. A mí sí me gusta como tostadita. Hay gente a la que le gusta más suave. Pero a mí me gusta tostadita. Bueno, esto está. Muy feliz por acá en la sartén. Vamos a darle otra movidita. Vamos poniendo la tapa por aquí. Y vean esto. Este pollito ya casi está. Vean qué rico color está tomando. Vamos a mover para acá y allá y aquí. Hola Carlita, ¿cómo estás? ¿Qué te has hecho? Aquí están las fajitas. Vean qué lindo color. Ya comenzaron a tomar. Ellas no soltaron prácticamente líquidos. No se hizo un pozo de agua en la sartén. Cosa muy importante cuando ustedes estén haciendo pollo. Para que les quede bien jugoso. Y prácticamente cualquier carne hay que sellarla bien. Ahora sí viene esto. Esto es muy al gusto, pero yo tengo como una taza de cebolla y una taza de sube dulce. Vamos moviendo esto. A todos lados. Esto nos vamos a llamar como unos caquitos ahorita. Hola, saludos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarme. Luz dice que se ve muy rico. Sí, está súper rico. Aquí movemos esto. A mí me gusta que estos vegetales se mantengan crujientitos. Entonces vamos a tenerlos. No por tanto tiempo. Hola, mamá. Me dice que le pongo un poco de vino blanco. Querido, tengo el vino blanco. No sé dónde lo guardé. No lo tengo a mano. No lo doy como... Solo tengo vino tinto por aquí porque en Navidad hicimos una bebida con vino tinto. Por cierto, es muy rica. Búsquenla. Pero bueno, acá en lugar del vino blanco que está sugiriendo uno de mis mejores amigos después de la infancia y que no lo voy a poder complacer, voy a poner un par de tazas de tomate pero picado como en tiritas. Y aquí sí vamos a poner un poquitito de sal para reforzar el sabor. La sal sobre el tomate. Y aquí es, como diría la esposa de mi tío, un pa' allá y pa' acá. Y esto está listo. No hay que hacer tanto. Solo lo voy a tapar por un momentito. Para que todo tome temperatura y prácticamente ya vamos a tener esta delicia lista. Ah, bueno, muy importante, este frasco de orégano que me regaló mi señora madre y que siempre mantengo en la cocina. Es orégano seco, traído de sambito, de cotobrú. Siempre nosotros hacemos esto. Le quitamos como que todas las hebritas más grandes y las ramitas que queden en nuestras manos y que caiga un poco de orégano por acá. Aquí se me vino una ramita. Estas ramitas las picamos y se caigan solamente las hojitas. Eso está prácticamente listo. Mi tortilla se está dorando por acá. Aquí la tengo. Hacemos otra. Vamos a hacer otra tortillita, pero esta vez sí en la máquina. Un par más para completar el almuerzo de hoy. Hoy vamos a hacer un par de tortillas más. Gracias, saluditos. Esta, ay, vean qué rica quedó. Vean esto. Ven cómo sale humito de ella. Es perfecta. Vamos a ponerla por aquí. Y vamos a hacer una más. Ponemos los famosos trocitos de plástico. Presionamos y va para la sartén. Vamos con otra. Y ya junto a ustedes voy a apagar las fajitas porque ya están y las vamos a servir en un platón para llevar a la mesa y que cada uno se pueda servir. Acá va esta otra, acá a esta otra. Vamos a ver si yo puedo. Ahí está. Ahí están las dos. Aquí ya apagamos esto. No, es que ustedes tienen que acercarse para que vean donde yo abro esta sartén. Esto es un espectáculo. Vean esto. Vean donde abrimos nuestra sartencita. Vean esto. Está absolutamente perfecto. Listo. Y llamándonos a comer. Vamos a almorzar delicioso. Ya hay que comenzar a servir este asunto. Aquí se van a quedar estas tortillitas. Yo las voy a pasar para acá para que se sigan haciendo. Vamos a apagar este. Y es hora de servir, señoras y señores. Es hora de servir el almuerzo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Dicen que ya por aquí huele. Sí, huele delicioso. Gracias. No puede que se inflen las tortillas. Háganlo como yo les dije. Pongan primero la parte palmeada viendo hacia la sartén. Y eso les va a quedar perfecto, se los prometo. Déjenme ver si esto está bien montado por acá. Muy bien. Acá pasamos esto a platón. Esta sartén pesa. Déjenme agarrar ánimos para poder pasar todo para mi plato de servir. Sí, porque sí pesa un poquito. Aquí voy. Y terminamos con un poco de cebollín picado. O puede ser un poquito de perejil. Si no tienen cebollín, esto también va perfecto. O un poquito de cilantro o culantro, como le llamen en sus países. No quisiera crearles ninguna confusión. Pero así ya está listo nuestro plato. Voy a enseñarles cómo se come esto. Ustedes toman una tortillita, como esta. Ponen unas fajitas. Ponen todo un poquito. Chile, tomatito, otra fajita. Si quieren, tenense un momentito. Si quieren, pueden ponerle un poquitito de limón encima. Vean esto. Ustedes ponen un poquitito de limón encima. Y ya, pues no estamos en México, pero la remendamos muy bien con algo así. Y lo disfrutamos muchísimo. Ay, no los puedo ver. Esto está buenísimo. Háganlo. Compártanlo con la familia. A mí, mi familia ya me está esperando. O con sus amigos. Y disfruten muchísimo de la cocina. Les amo. Nos vemos mañana. Mañana les tengo un súper queque de limón que ustedes no se pueden perder. Así que nos vemos mañana a las 6 y 30 por la página de Especias Estas. Les amo mucho. Buenas tardes.